Hola a todos, bienvenidos al canal una vez más. Mi nombre es Edye Barragán, trayéndoles contenido a todos ustedes respecto a la fe, Dios, la Biblia y cosas que suceden a nuestro alrededor, relevantes a nosotros los jóvenes. Así que activa la campanita de notificaciones, suscríbete al canal y, ¿por qué no? Dale like a este video también. ¿Qué es el amor propio? Mejorar la calidad de tu vida, el cómo manejar bien tus finanzas, el cómo invertir en ti mismo, o sea, todo lo que tiene que ver con tu estar bien. Sin embargo, cuando me ha tocado ver a gente cristiana o creyente o gente que tiene a creyentes que lo siguen y que hace este tipo de contenido, constantemente veo comentarios de como que eso es vanidad o que... mi perrito está aquí otra vez, ok, ya se calmó. Que eso es vanidad, que eso es pecado, que son unos egocéntricos, inclusive cuando yo muestro mi rutina de cara por Instagram o cuando hago cosas que van más allá de hablar sobre Dios. Específicamente, mucha gente tiene este concepto erróneo que cuidarse a uno mismo, que invertir en uno mismo es un pecado porque deberíamos de dar a los demás, que el enfoque esté en los demás, que siempre se trata de los demás, que nosotros nos tenemos que poner en último lugar. Pero esto es algo tan, pero tan erróneo. Y como les digo, ya hay un video que les hice sobre el amor propio y menciono un poquito sobre esto, pero quiero expandir, nunca sé si es expandir o expander en el tema, expandir me imagino, en el tema, para poder lograr comprender esto desde un punto bíblico. Primer ejemplo, que no es bíblico, pero siempre, o sea, a mí me encanta usar este ejemplo y cuando se lo he dicho a gente que nunca lo he escuchado, me dice, wow, pero es como en los aviones, tú te subes a un avión y te dan todas las instrucciones de seguridad por en caso de que pase un caos, por en caso de que choque el avión, se descompense el avión, turbulencia, lo que tú quieras que suceda en el avión, salen las mascarillas de oxígeno y te dicen, primero pon tu mascarilla de oxígeno antes de ayudar a un niño, antes de ayudar a alguien más, antes de ayudar a otras personas, primero ayúdate a ti mismo, esas son las reglas del avión, porque tal vez en el tú tratar de estar ayudando a otras personas, ahí te quedas, pero si tú te ayudas primero y tú estás bien, entonces vas a poder ayudar mejor y a muchísimas más, muchísimas más personas. Y este ejemplo, manténlo en mente mientras te leo este pasaje de la Biblia, en la Biblia, no lo invento yo, está en la Biblia, si no me crees, busca tu Biblia y léelo. Está en Mateo, Mateo 22, del 36 al 40, y aquí están teniendo una discusión con Jesús, 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 Maestro, están diciendo Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y aquí lo están tratando de tentar para ver que decía la verdad, pero bueno, Jesús tan sabio como siempre dice, Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo, o sea, de todo lo que puede existir en la vida, dice el primer mandamiento más importante, vas a amar a Dios con todo lo que tú eres. Y el segundo más importante mandamiento es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todo vuelve al amor, a que tú vas a amar a Dios y que tú vas a amar a otros, pero no es solamente amar a otros, vas a amar a otros como te amas a ti. Muchas veces nosotros nos tratamos tan mal a nosotros mismos que no sabemos dar otra cosa más que mal a otras personas. Yo siempre lo he dicho, la gente amargada es la que ofende a otras personas, la gente frustrada es la que ofende a otras personas. Cuando tú estás pleno, cuando tú te sientes bien contigo mismo, eso mismo tú vas a reflejar a otras personas. Yo lo he visto, lo he vivido por ser mujer. Las mujeres son unos un poquito más así, los hombres creo que no son tanto. Pero usualmente cuando en las mujeres hay inseguridades y ven a una chava bonita venir, ay, pero es que si se pintara el cabello, se le quita. O sea, si la rapas ya no está tan bonita. O sea, es que mira, si le quitas la nariz, o sea, y si sus ojos no fueran... O sea, y es como tratar de criticar y hacerla verse menos bonita por una inseguridad propia. Pero cuando una mujer se siente bien con ella misma, cuando se siente segura, cuando se ama y se acepta a sí misma, cuando ve belleza en otras mujeres, lo puede reconocer sin sentirse amenazada. Y puede decir, wow, qué bonita chava, qué padre se ve, qué bonitos ojos, qué bonito cabello, sin sentirse que ella es menos. Igual mucha gente, cuando se sienten frustrados o limitados en la situación en la que estén en su vida, frustrados con lo que han logrado, frustrados con la vida que les tocó, cuando ven a otra persona tener éxito, ay, es que eso es un vanidoso. Ay, pues quién sabe qué habrá hecho para poder tener eso. Y no, mira, es que yo escuché y son chismes y son críticas y son puro veneno lo que sale de nosotros. Porque nosotros no estamos bien con nosotros mismos, porque no hemos aprendido a ponernos primero esa mascarilla de oxígeno a nosotros que no sabemos amar a los demás, que no sabemos cuidar a los demás. La verdad, yo pienso que si hubiera más tolerancia, amor y respeto en este mundo, los unos a los otros, no habría tanto problema, no habría tanto conflicto, no habría racismo, no había bullying, no habría muchos de los males que están pasando en nuestras vidas, no había pobreza. ¿Por qué? Porque íbamos a dar, porque nos iban a preocupar aquellos que tienen menos, en vez de estar tratando de competir con aquellos que tienen, íbamos a querer dar al necesitado. Todo siempre vuelve al amor al prójimo, que nace del amor a ti mismo. La verdad que me encantaría que nos retáramos un poquito más a aprendernos a amar a nosotros mismos, que aprendiéramos a cuidarnos a nosotros mismos, que aprendiéramos a hablarnos con amor y con amabilidad a nosotros mismos, porque igual si tú estás acostumbrado a verte al espejo y criticarte, eso vas a hacer con otras personas. Si estás acostumbrado a no tengo tiempo para mí, yo a lo último, y tú vas a crecer con esta necesidad o crear un hueco dentro de ti. La otra vez estaba platicando con mi mamá justamente de esto, que a veces por situaciones de la vida, por situaciones de la vida, vamos creando estas barreras a nuestro alrededor, vamos creando estas murallas que nos impiden a veces recibir el amor de otros. Y el momento de nosotros hacer esto, creamos este hueco dentro de nosotros que termina reflejándose en amargura a lo externo. Entonces todo siempre va a volver de adentro hacia afuera. Y eso es lo que Dios empieza a transformar en nuestras vidas, de adentro hacia afuera. Que dice que sobre toda cosa guardada, guardes tu corazón, porque de él mana la vida. Todo siempre vuelve de adentro hacia afuera. Y por eso no solamente te dice ama a los demás, pero te dice ámalos como te amas a ti. Porque se supone que deberíamos de querer bien para nosotros y queremos bien para los demás. Que queremos lo mejor para nosotros y vamos a querer lo mejor para los demás. Que nos gusta apapacharnos y cuidarnos y consentirnos y que vamos a querer hacer lo mismo para los demás. Y teniendo esto en mente, podemos dejar de condenarnos por querernos sentir bien y estar bien con nosotros mismos. Porque entre más estés bien contigo mismo, más vas a poder estar bien con las demás personas. Y este es un mandamiento de Dios. O sea, no es solamente una plática motivacional que yo te voy a dar aquí. No, en la Biblia nos está diciendo. El segundo más importante mandamiento es amar a otros como te amas a ti mismo. Pero hemos fallado en aprender a amarnos a nosotros mismos. Así que quiero retarte a que tal vez esta semana digas que son tres áreas de mi vida. O que son tres cosas que puedo hacer por mí mismo para yo estar mejor. Para sentirme bien, para sentirme que me estoy amando a mí mismo. Y que empecemos a trabajar esas raíces de amargura que tal vez nos han llevado a expresar esa amargura a otras personas. O bien, analiza tu vida. ¿De qué manera trato a las demás personas? Y cuando veas que hay patrones negativos, pregúntate ¿por qué? ¿Por qué me enoja tanto esto? ¿Por qué no puedo hablar bien de esta persona? ¿Por qué siempre sale crítica? ¿Por qué solamente doy chismes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en esos por qué se van a revelar esas raíces que al final de cuentas también te van a hacer bien a ti. Y obviamente para todo esto necesitamos de la ayuda de Dios. Pero sin más, espero que este video les haya ayudado de alguna manera. Déjenme saber qué ustedes piensan en los comentarios. Y bueno, mi nombre es Etia Barragán y nos vemos por aquí después. ¡Suscríbete!